Hola montañeros, mirad donde estoy, en el puerto de San Glorio y aquí tengo a mi amigo el Rebeco. Bueno, hoy vamos a ir para la montaña leonesa. Ya os contaré qué ruta vamos a hacer, pero mirad qué vistas tenemos desde aquí. Ahí tenemos el cornón de Peña Sagra. Bueno montañeros, estoy en el pueblo de Riaño. Hace un año vine aquí a hacer la cumbre del Gilbo, que es ese pico de Ay. También se llama el Cervino de León. Y desde su cumbre vi el pico Jordás, que es esa montaña que está ahí que parece como una pirámide. Pues bueno, mañana me he propuesto intentarlo. A ver qué tal. Buenos días montañeros. Bueno, hoy vamos a intentar subir al pico Jordás y mirar quiénes van ya a ver. Bueno, estos perros, los mastines, están aquí para cuidar el ganado. Entonces, pues hay que respetarles, ni que tocarles, ni darles comida, ni nada. Bueno, pues ahora voy a preparar el desayuno para coger fuerzas para hacer la ruta. Y bueno, veo que el cielo está con bastantes nubes. A ver, llover no. Espero que no me coja la niebla. Pero bueno, a ver qué tal. Mirad montañeros, ahí abajo están los torones que se están mochando y la vaca que está al lado suyo se está intentando separar, pasando por el medio suyo y todo. Y las vacas chiquitucas por ahí mirando como estos a ver qué hacen. Mirad, el pico Jordás es este que hay aquí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser coger, ir por una pista que hay como por aquí más a la derecha y luego tendré que coger un desvío para ir por todo, por este bosque. Os lo voy a enseñar en el mapa. Y es llegar a este collao y luego más o menos, no es ir por esta cristería, es ir como un poco más por detrás hasta la cumbre. Luego bajar, ir a este collao y bajar por aquí. Pero que ahora os lo enseño mejor en el mapa. Y mirad, ahí vuelven los torones a mocharse. Las chiquitucas que tengan cuidado porque se las van a llevar por delante. Mirad, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ir por esta pista de aquí. Cuando lleguemos a este desvío, vamos a ir por aquí y luego empezaremos ya por aquí a subir. Cuando lleguemos en los zigzags, vamos a tener que estar atentos. Vamos a coger el desvío, ir por este sendero que está por aquí, en el mapa, hasta llegar al collao bagulloso. Y ya empezaremos a llegar, a subir a la cubre del pico Jordas o Purín. Y luego ya para la vuelta volveremos por el mismo sitio, volveremos al collao, iremos todo por detrás suyo, pasaremos por la majada Jordas y bajaremos por aquí por este bosque y así haremos la circular. Todo por aquí. Y aquí ya pues volvemos a la pista por donde habremos pasado, bueno vamos a pasar luego más adelante por la mañana. Y bueno, hasta por donde hemos empezado la ruta. Bueno, ahora me quedan unos dos kilómetros por esta pista y luego cuando llegue a un puente voy a tener que coger un desvío que me va a llevar por ese bosque que hay por ahí, de hayas y tejos hasta esa collada y luego ya empezaré a subir a la cumbre del Jordas o Burín también. Mirad, ahí adelante en la pista hay dos mastines tumbados. A ver si me dejan pasar. Ven, toma, ven, ven, ven. Ven, toma, ven, ven. Ven, toma, ven, ven. Nada, estos no son buenines. Fijaros, este de aquí tiene como un collar de pinchos, de hierro, que debe ser para, si vienen los lobos y los quieren morder el cuello, pues que no puedan. Qué perruco, qué. Mirad, ahí en ese árbol veo que hay muérdago y bueno, sí, está todo plagado por todos los árboles. Voy a enseñaroslo, ya veréis. A ver que no me caiga. No, no, aquí no. Vale. Fijaros, esto tiene una cosa muy curiosa, que se llama también diablo alado, porque ¿veis estas cosas chiquitucas? Pues es como si fuesen los cuernos del diablo y esto las alas. Mira, este camino que tenemos aquí a la izquierda es por donde vamos a volver luego, por la tarde. Volveremos todo por aquí, por este bosque de aquí y yo ahora voy a continuar por esta pista. Bueno, yo voy andando unos kilómetros por esta pista y yo creo que ya tendría que haberme encontrado un desvío que me llevo hasta la izquierda por este bosque. Entonces, voy a sacar el mapa para... A ver, a ver qué veo. Bueno, a ver. Este es el pico Jordas. Esta es la pista por la que nosotros estamos andando y este es el desvío que yo tengo que encontrar. Pero mirad, veo que aquí tengo que haber pasado una cabaña que tendría que estar a mi izquierda y todavía no la he pasado. Y a continuación, este desvío que está como por aquí, que va hacia esta mano derecha, que todavía no ha llegado. Entonces, yo pues voy a continuar. Mirad, esta es la cabaña que os decía que tenía que pasar a mi izquierda y bueno, ahora voy a estar pendiente de un desvío que tiene que estar a mi derecha. Pero el que yo tengo que coger es uno que luego va hacia la izquierda que me lleva por este bosque que hay aquí arriba. Mirad, este es el desvío a la derecha que no hay que coger y yo continúo por esta pista ya atenta porque dentro de poco ya me voy a encontrar el desvío a la izquierda. Desde el pueblo de Liegos hasta el desvío a la izquierda que me va a llevar por el bosque son seis kilómetros. Y mirad, aquí hay un cartel que me dice pico yordas o burín. Desde el pueblo de Riaño se dice que el pico se llama yordas, pero desde el pueblo de Liegos se dice que es el pico burín. Mirad que bosque más bonito de hayas. Hay algún tejo, pero bueno, los hayas ahora están sin hojas. Y bueno, por aquí hay algún repecho por esta pista, pero bueno. Y la pista de ahí atrás está muy marcada. Además, pues hay un cartel que indica la subida hacia el pico yordas o burín. Por estos montes, hace unos dos mil años, hubo una batalla entre badinienses, que eran cántabros, y romanos. Claro, los romanos pues eran, los ganaban en número, entonces ganaron a los cántabros. Y los cántabros se fueron a refugiar a Mons Vindius, que son los montes blancos, los picos de Europa que llamamos hoy en día. Y hay una leyenda que los romanos cogieron y capturaron a una familia de cántabros. Entonces, había un niño que era muy pequeño, entonces a ese no le encerraron porque dijeron, bueno, pues no va a hacer nada. Entonces, a ver, los cántabros, los celtas, tenían una filosofía que era mejor morir en batalla antes de ser capturado. Entonces, mirad, esto de aquí que tengo yo aquí es un tejo, que es un árbol que si tomas una infusión suya, pues es venenoso y te mueres. Entonces, cogió y le dijo el padre al hijo, mira, vete por la noche y haz una infusión para todos de tejo. Y se la tomó toda la familia y hasta el niño. Entonces, pues murieron todos. Y fijaros qué dura era esta gente que, vamos, que es que antes de, que eran guerreros, que eso, que antes de ser capturados o tal, nada, morirse. Mirad, aquí hay una fuente. Pone una descripción, a ver qué pone. Fuente montañera. Qué rica el agua de la fuente. Esta maravillosa fuente de camino al monte, puesta aquí a propósito para socorrer a más de un montañero sediento. Pareces agua bendita. Claro que soy agua bendita, bendecida por la madre naturaleza. ¿Te enteras, montañero? Qué razón más grande tienes. Me doy por enterado, amiga del alma. Abandono esta pista y ahora cojo este desvío que me va a llevar hasta la collada. Ahora chicos, ¿por qué? Hablando de khoisimos. Fijaros que bonito, los árboles están llenos de las barbas de San Andrés, que quiere decir que el aire está limpio, muy puro, y mirad, ahí delante tengo una cueva, y que bonito este paso por aquí al lado de la roca. Bueno, ya llego a la collada, ahora voy a poner aquí a comer una barrita, y mirad, ahí tengo la cumbre del Jordas, o el Pico Burín. Buah, esta ruta es espectacular, y fijaros, estoy lleno, como que llueve, pero no me cae ninguna gota, pues bueno, si sigue así, pues bien. Ahí tenemos ya la cumbre del Pico Jordas, y nada, ya se han ido, ahí en esa collada había dos rebecos que estaban ahí asomando, pero nada. Fijaros lo que hay en esa collada, al principio de lejos me parecían rebecos, pero cuando me iba acercando he visto que tenían unos cuernos muy grandes, y deben de ser cabras montesas. Fijaros, vaya bichos, vaya cuernos que tienen, madre mía. Bueno, montañeros, últimos metros. Hace un viento que vamos, te tira. Cumbre del Jordas, ¡qué vista! Fijaros, allí tenemos los picos de Europa, ahí a la izquierda Peña Santa, a la derecha está Armación Central, se ve la cumbre del Torre Cerredo, y luego todo por aquí, la montaña palentina, yo no controlo mucho, pero ese de ahí creo que es el espigüete, que vaya montañón. Luego, aquí abajo está el embalse de Riaño, y esa montaña que hay ahí, es el Gilbo, también se llama el Cervino de León, porque he visto desde Riaño, parece la forma del Cervino. Bueno, del viento que hace, no voy a poder comer el bocadillo en la cumbre, voy a bajar allá para abajo, voy a comer el bocadillo en la collada que hay ahí, y luego voy a intentar hacerla circular, yendo por aquí por detrás, por aquí por detrás, y luego bajar por aquí, y otra vez al bosque y a la pista por donde hemos pasado esta mañana. Bueno montañeros, ya hemos bajado del Jordas, esta de aquí, pues es la collada del Jordas, y ahora ya, pues empezamos bajando para abajo, voy a buscar un sitio por aquí para comer el bocadillo, y bueno, pues nada, poco a poco para abajo. Para el camino de bajada, lo que hay que hacer es bordear el pico, el pico Jordas, e ir como pues a media montaña, ¿veis? y se va por un senderuco que se ve que continúa todo por ahí, y lo que va a hacer va a ser rodear la montaña. Bueno, voy poco a poco rodeando el pico Jordas, y mirar que vistas aquí, el embalse de Riaño, y el espigüete. Y fijaros, el embalse de Riaño se hizo en los años 80, y de antes, cuando se quería subir al pico Jordas, lo que se hacía era, pues empezar desde Riaño, salvar todo el desnivel de profundidad que tiene el embalse, y subir, pues supongo que más o menos por aquí, y luego para ir a la cumbre. Pero, claro, yo creo que era bastante más desnivel, porque fijaros, tenían que bajar hasta el fondo del embalse para luego volver a subir. Mirar, aquí hay que coger este desvío a la izquierda, y bueno, vamos a pisar un poco de nieve. A ver cómo está. No, está blanda. Bueno, ya he llegado a esta collada. Este de ahí es el pico Jordas, y ahora voy a empezar poco a poco, y pasando esta collada. Ahora empiezo a bajar para meterme otra vez en el precioso bosque de Hallas y Tejo. Mirar, ahí tengo esa caseta que la tenía como referencia para entrar otra vez al bosque. Bueno, ya nos adentramos en el bosque, que nos va a llevar ya poco a poco hacia la pista por donde hemos empezado esta mañana, y luego ya al pueblo de Liegos. Bueno, compañeros, ya hemos llegado a la pista por la que hemos empezado la ruta esta mañana. Doy por concluida aquí la ruta, y va, una ruta espectacular, que os la recomiendo a todos, porque en cuanto a exigencia física no es una ruta muy dura, tiene algún repecho, pero bueno, cada uno a su ritmo. Y luego, en cuanto a orientación, sí que a la bajada ya cuando... Y si queréis seguir viendo las rutas que haga, suscribiros a mi canal de YouTube, Rutas de Montaña en Estado Puro. ¡Un saludo, montañeros!